A ver Si, tengo la pantalla hasta arriba Bueno, a ver, a la hora del sol Entiendo que en 0,3 segundos Se va a cortar Voy a ir poniéndole el celito A ver, que era la gente ¡Holi! Que se vaya uniendo Por ahí la gente ¿Qué tal? A ver, porque esto del sol es un poco dramático De verdad, que es que no me esperaba Que hubiera nada de sol Es que lleva, bueno, a ver, lleva todo el día Medio que sale, medio que no Lo veo pixelado Uf, pues, pues, pues Pues no te puedo decir En principio Uy, no debería haber problema Con la conexión Ni idea O sea, no por Bueno, no por nada Que no No sé A mí aquí se me ve bien Pero claro, es mi pantalla Es decir, el resto de gente Por ahí Si está pixelado Se ve pixelado Se ve bien No se ve regular ¿Cómo se ve? Vamos, en principio No tengo que darle mucha agua Entonces tampoco lo voy a poner Yo creo todo O bueno, sí Por si acaso También decidme Tengo música de fondo Decidme si Si se escucha demasiado alta O si está bien A mí me parece que está un poco alta Pero claro, ya no sé Si llega a molestar Allí donde Lo estáis viendo O no Ay, madre Tengo aquí Uy, esto me va a molestar A mí Este cacharro Pues nada Vamos a hacer una mermey La primera Mientras se va por ahí Uniendo gente Para la que no sabe Y el que no sabe Lo que es una mermey Es el El reto de mayo Es uno de los retos Que hay a lo largo del año Y el mermey Es Consiste en crear sirenas A lo largo De todo mayo Así que Pues en esas estamos A crear sirenas Es entretenido La verdad Sí que es cierto Que yo creo que la gente Se toma el mermey Un poco más relajado Que como Es el Inktober El Inktober Es que es la locura Máxima Pero bueno El mermey Yo creo que más o menos Cada uno se lo toma Un poquito más Más Tranquilo Y haces unas cuantas No tienes que hacer todas Si no quieres Vamos en el Inktober Tampoco tienes que hacer todas Si no quieres Decidme si se ve bien Ahí con el sol Este inesperado Es que de verdad En fin Bueno Voy a estar utilizando Estos Dos watts Que tengo desde hace poquito Y que son una maravilla Así que Bueno Estuve utilizando Estos pinceles Con los que viene El Lo que es el paquete Lo que es la cajita Y bueno La verdad es que yo me esperaba Algo más Pero Bueno Ya que los tengo aquí Los voy a utilizar Como tampoco Tengo mucho Muchísimo Muchísimo Que pintar Ay desde Cali Hola Que tal Como estáis Por allí Bueno en Colombia En Colombia siempre hace buen Bueno hace buen tiempo Y lluvias así Espero que ahora Estéis en periodo De que no sean Super lluvias Porque así Pues chica Más relajada Saludos A todos los que se van uniendo A todos los que se van uniendo De mientras Voy a empezar a hacer La La paleta de color Madre mía Que luminoso Se ve Y yo creo que Para esta sirena Había La había pensado En hacer como tonos cálidos A mi es que me gustan mucho Los tonos cálidos Así que Había pensado en hacerla Tipo como naranjas Rojos Pero mezclando con algún Violeta O así Si alguien O sea Si si alguien Quiere unirse Porque esto es un poco Como hacer quedada De dibujo Así como Unas cuantas Unos cuantos Con amigos Pues vamos conectando Pero somos optimistas Si verdad Joar A ver Carlapa Pero es que yo no sé Quien se une Me da miedo esto Por si acaso Yo que sé Bueno Ahora Mientras hago la La paleta de color Ya os digo Eso que si Alguien está por ahí También pintando De domingo Por la tarde Todo relajadito Pues nada Los vamos uniendo Marian Que te tengo por ahí Que no se me olvida Así que bueno Pues nos pasamos la tarde Pues entretenidas Y acompañadas Y acompañados Voy a estar Utilizando A ver Como hay un Naranja Aquí que me gusta Bastante Puede que le Mezcle Con un poquito De Un rojito Que tengo por aquí Que es como Más bien Escarlata Me encanta este color Es más El color Es como Rojo sangre Es como De mis colores favoritos Y mira que es un color Súper intenso Y todo Pero Pero es de mis colores favoritos Más la habitación Que yo tenía De adolescente Ahí está O sea tenéis que verlo No sé si alguna vez Subirá alguna foto Pero es como Allá como Con mis 12 años O por ahí Yo ya estaba Como loca Con los colores Y me encantaba Y tenía como Dos paredes De mi habitación En rojo Pero rojo Así rojo sangre Rojo brillantísimo Luego otra pared naranja Y otra verde También así Como verde lima Entonces era como La fantasía multicolor Que yo creo que lo veo Ahora en minimalista Y si se cae Para atrás A ver No sé si lo veis Tengo por aquí La sirenita Uf Yo creo que se va a quedar Así Esto es lo que voy a hacer No va a tener fondo Como para ir un poquito Más rápido Así que yo creo No cose Como que tenga mucho color Así que más o menos Voy a establecer La paletita Y bueno Después de estar probando Estas pinturas La verdad es que Bastante bien Lo que dije Bueno Tengo un vídeo Probando estas pinturas Cuando me llegaron Y lo que os dije Acerca de como sería La conservación Y todo Las he mantenido Desde Bueno Las saco Para utilizarlas Pero luego Las meto otra vez De la nevera Y perfectas Es más Se le queda como Alguna gotita Así de como De condensación De rocío Y le da un aspecto Así como Súper Cookie Y súper cute Pero bien La verdad es que Se han conservado bien Es que luego Después de subir el vídeo Hubo algunas de vosotras Que me dijisteis Que las teníais también Y que se os habían acabado Gretando al poco tiempo O sea Como secando Y así Así que bueno Hasta el pendiente De la próxima A ver si me atrevo Miedos a los lives Bueno Pero es que Sin ninguna presión Aquí cada una Pues cuando quiera Y cuando Se sienta preparada Y se sienta A ver También te digo Que todo es lanzarse Yo no sé A mí me pasa que Yo más o menos No he tenido Como mucho miedo A esto Porque También hace años He trabajado mucho De cara al público He trabajado mucho Pues con niños Entonces yo creo Que esa parte De perder la vergüenza Y de perder el miedo A hacer el ridículo Yo creo que En algún momento Lo perdí Por ahí Entonces Por ese lado No Claro Me ha sido como Más fácil A lo mejor El poder afrontar Este tipo de cosas Pero bueno Sí que es cierto Claro que Pues oye Te lo tienes que pensar Y bueno Y luego está el miedo De qué digo Y voy a parecer Que no digo nada Y tal Bueno Pero al final Muchas veces Son cosas Que tenemos Solo En la cabeza Voy a ir mezclando Y voy a ir mezclando Con Este escarlata Y voy a mezclar Todos los colores Con este Escarlata Con un pelín Para que tenga Ahora yo creo Que se ve mejor ¿No? Así con menos luz También pasa Que se va a ir Justo el sol Se me va a ir En nada Y bueno Tengo por aquí Este Que quería hacerle Como un tono Para la piel Viene ya Como un color Así Clarito Naranja Clarito Que yo creo Que es el que voy A estar utilizando Pero también Lo voy a mezclar Con un poquito De este Esto tiene mucha agua Y mira que es guacho El guacho Se usa con Muchísima pintura Porque lo que gusta Uy Que maravilla Que cubra mucho Vale Pues voy a empezar Ya A darle Porque más o menos Tengo Ah bueno Y luego quería Darle Algún Bueno No lila Pero bueno Vamos a mezclar Por aquí Este moradito No sé si estáis viendo Si no Se ve desde ahí Los tonos Las pinturitas Para ver Las mezclas Si alguien Pintáis por ahí Hacéis muchas mezclas Cuando Cuando pintáis Ya sea con acuarela O con acrílicos O con lo que sea O Soléis utilizar Los colores Directamente del bote Oye Quién sabe Cada una Y cada uno A mí me parece No sé Como que Siempre mezclar Los colores Aunque Muchas veces Tienes paletas Que vienen Como con muchísima Gama De tonos Pero Sí que es cierto Que Al final Tirarlo un poco A lo tuyo Y mezclar Para sacar Tus tonos Tus paletas Las que te gustan O lo que te representa Más Siempre está interesante Buenas Quien se va uniendo Por ahí Como estáis Espero que muy bien Si no estáis pintando Así de domingo Por la tarde Como yo Por aquí Pues nada Espero que estéis ahí Pasando una tarde Estupenda Que haga bueno Ojalá Igual No sé si alguien Me ha dicho Si veis que está La música muy alta Me decís He intentado Encontrar Una Una Lista De reproducción Así como Si quitaba Ambiente Tal Pero que no tuviera Como yo que sé Porque Luego la intención Con esto Con este directo Es intentarlo Bueno Editarlo un poquito Así Intentar subirlo Al canal de youtube También para que esté ahí No sé A mi me ha pasado siempre Que luego me dan problemas Luego a la hora de guardar Los vídeos Los directos estos Me dan problemas Aunque El otro día Vi como el El reel De una Chica que decía De como encontrar Tus directos Y tal Digo pues a lo mejor Eso está Siempre ha estado ahí Y yo no lo he sabido Ni idea Pero bueno La intención es esa Luego poder subirlo Y así Pues nada Tenerlo por ahí Un poco editadito Así para que no dure tanto No sé cuánto durará esto El último directo Que hice Ahí fue cuando me di cuenta De que ya no eran De una hora Digo Y ahí fue cuando Me di cuenta De que hacía Demasiado tiempo Que no hacía Un directo Digo Madre mía Todo ha cambiado La verdad es que Esta sirena Que he hecho No la he hecho Demasiado Marina Es como casi Una No sé Una sirena De tierra Porque sí que está Rodeada de plantitas Y así La pobre no tiene Demasiado Demasiado mar A su alrededor Pero bueno Vamos a intentar Hacerle Unos detallicos Ya A ver si me lo acepta Me lo admito Por aquí No Yo creo que voy a esperar Sí Voy a esperar A que Seque un poco Lo bueno también De esta pintura Que es como tan espesa Que suele Secar Bastante rápido A ver Tiene menos Concentración De agua Entonces Es como fantástica Es que no estoy enamorada Del watch Yo no sé Vosotras y vosotros Por ahí Pero A mí me encanta Me encanta Buenas Quien se va uniendo Por ahí Un montón Ey Hel ¿Qué tal? Es como pienso El proyecto Calo Ostras Bueno ya empezó El número de mayo Del proyecto Calo Sabiduría Oye Os recomiendo Que lo veáis Y que le deis un ojillo Ahí Podéis leer Los artículos Porque es que Las compañeras Son Puro talento Voy a empezar A hacer las hojitas Y aunque Las voy a empezar A dar como Con un color plano Luego si que quería Utilizar la particularidad Esta que tiene El watch De poder Hacerle Más capitas Con otros tonos O poniéndole Alguna luz Así Para darle riqueza Pero bueno De momento Voy a empezar Con los colores planos A ver que tal Este naranja Es tan bonito No he pensado Como le voy a poner El color del pelo Ni nada Así que bueno Si hay sugerencias Por ahí A lo mejor Se lo pongo Como un lila O algo así O sea Que sea un color A lo mejor Un poco más Frío Pero que No llegue a ser Tirando a azul O no tenga Como eso Como una tendencia Azules Demasiado Intensa O que se sienta Demasiado No sé Le había dicho Antes A Marian Que si se quería Unir Y yo no sé Si anda por ahí Pero si te quieres Unir Le puedes dar Hay un botón De De unirse De join Supongo que Abajo Al lado De la cajita De dejar comentario Si Ahí es como Están las solicitudes Si Hay un request Por ahí Por ahí Para poder unirse Y así Si estáis pintando Pues podemos ver Así entre todos Los que vamos Uniéndonos Por aquí Lo que estáis Haciendo Lo comentamos O no lo comentamos Solo lo pintamos Depende de De lo que queráis Todo está bien Todo está aceptado Bueno Todo Todo que sea caro Dentro de De lo que se pueda enseñar No vaya a ser Que haya fuera De alguien Que Que vaya a enseñar Cosas Extrañas Y turbias No lo creo No sé Instagram Para eso Parece un poco Más Bueno Por lo menos A lo público Claro Un poco más tranquilo No lo veo Ah Pues A ver La verdad es que Como yo tampoco Me he unido nunca Pero prueba Por ahí Toquetea Los Los Botones Yo supongo Que al lado Ahí está Esa es Y así Te puedo invitar Bien A ver si se puede ver Vale Pues yo te he invitado Te he enviado Yo creo que ya La solicitud Espera Que lo tengo del revés Ay Hola Buenas Primera vez que hablamos En directo Que siempre hablamos Por audios Justo veía Antes O sea De estas cosas A ver Que pasan Lo típico Que hay una persona Que parece que está grabando Yo que sé A otra persona Haciendo piruetas Y resulta Que lo que grabó Fue su cara Constantemente Y logran Palabras Las piruetas Así Dios mío Yo soy muy mayor Para esto Que no Ya ves De todo se aprende Así que ¿Qué tal? ¿Cómo vas la tardecita? Bien Te estaba esperando Porque digo ¿Qué hago? ¿Me pongo lo otro? Puedo ver ¿Qué hacemos? Oh qué bien Con acuarinilla También Perfecto Ay qué bueno Todavía no he probado Los watch ¿Te acuerdas Si los compré? Sí Pues todavía no he probado Y digo Para el directo No me voy a poner con ellos Así que Nada Acuarela Bueno Tú los pruebas ahí Tranquilamente Y luego ya Oye Pues haces ahí Como Las reviews O pues haces Los comentarios Acerca Sí Dios Qué intensidad De arrojo este Tú Madre mía Ay ¿Cómo se llamaba? ¿La marca? ¿Cómo era? Los que yo te A ver Sí Así como para Saberlo Holbein Ah vale Pues es verdad Es verdad No me acordaba Del nombre Sí Es que la tiene Muchísima gente Lo suena Muchísima gente Hay un montón De vídeos Por ahí Que es como Juega Es que son tan bonitos Y luego Lo bueno es que Tienen unos colores Súper bonitos Sí Así un poco Pastelillos Que no es que yo Suela usar mucho El pastel Pero Pero me gusta Luego al final Acabo usando colores Como muy intensos No sé Es que La tendencia Yo creo que Tienes Como natural Yo creo que a lo mejor Es de esas cosas Que se estamporan A tu vida Y te das cuenta Pues eso que Las ropas ¿Sabes? A lo mejor Que llevas O como decoras Por ahí La casa O así Míralo Si es que Si es que No lo puedo evitar Pues sí Me está Me está costando A mí lo de las sirenas ¿Eh? Sí ¿Por? Porque Tengo que más O que se te hace Más bola Joder Porque eso Que sea bajo el mar ¿Qué haces? Por ejemplo Tú las flores ahora ¿Qué haces? ¿Flores bajo el mar? Ah, no Se va a quedar así Claro Esta por ejemplo Era la de la fruta Digo Pues no sé Me la pongo comiendo Una naranja Pero Yo qué sé Lo de las brujas Y eso me Me costó menos Pero esto de las sirenas Digo Lo voy a hacer Solamente por el Por el Claro De De a ver qué hago ¿Sabes? Sí Hombre Por a ver qué hago Y oye Que siempre está bien Lo que parece Salir un poquito De la zona de confort Claro Eso es enfrentarte A ello Y hombre Al principio Pues a lo mejor No te llega a convencer Pero es que Así A mí me parece Que son esos procesos Geniales De estar pensando De a ver No sé A mí me pasa mucho Con ciertos animales Que es que O sea Ruina total Para mí En dibujar monos Por ejemplo El caballo Pero o sea Vergozoso Vergozoso O sea No puede ser Esto se me dé tan mal Bueno pues Sí, sí No hay manera La verdad es que lo intento Y claro Como no machacas Pues otra vez Que a lo mejor Por lo que sea Tengo que dibujar un mono Digo Madre mía Pues es que No sé Parecen señores mayores ¿Sabes? En vez de En vez de Yo qué sé Diferentes tipos Como de monetes Y tal Bueno pues así No me he enfrentado Nunca a ello Mariano Está siendo muy valiente Con Con las Con las sirenas Ya ves Juan A ver Bueno estoy apuntando Por aquí unos detalles Que a lo mejor No debería empezar A tratar tanto detalle ¿Verdad? Este es lo malo Que te olías aquí De chachara Y Y no te centras No sé Por ahí gente Comentando Ahí se puso los comentarios Superbajitos Pero bueno Para que se va uniendo Pues nada Aquí estamos Mariano y yo Mano a mano Dándole No lo puedo ver Así que Tú me vas diciendo No Sí salen ahí Guapísima Dice A ver Dice Es que Uy que difícil Echarlo para arriba Muy chiquitín Viro 99 Viro 29 Perdón Pues nada Guapísimas Todas Uy ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay que estrés A ver Ay que estoy tirando No estoy pensando Vale espérate Es que me queda Todavía aquí Darle Entonces está comiendo Está comiendo naranja Sí La apuesta comiendo Es una naranja Y los peces Ahí comiese la naranja Yo qué sé No sabía qué hacer Con lo de la fruta ¿Qué hago? La madre Melones y sandías No sabía Bueno oye A lo que A lo que le quiera caer Pero comiendo está bien La vitamina C Necesita una psirena Estoy segura de que sí Claro es que si fueran Cosas de características O cosas así Claro Pero Este que he elegido Que nada Lo voy a cambiar Porque no Porque El que tocaba El próximo día Era neón Sí Son colores que yo Tampoco voy a usar Y uff Neón Me da pereza O sea neón como Ostras Sí me imagino Que neón será En plan colores Neón Porque si no Qué va a ser Claro Neón es sí Claro O sea no No le puedes sacar Por ahí otra Uff Pues sí Así que puede ser Claro para hacer Sobre todo así Con Con tonos O sea con pinturas Más tipo Guas y eso O sea más acuarelas Ostras puede ser Más complicado Y yo Pero bueno Y al final Claro que sea Con colores así Como más Más intensos Pero Bueno veré Los neones A ver qué sale Nada Paso Me salta Me pasa la fruta Es lo mejor Por eso Al final El reto Que cada una Se lo organiza Y me está costando Dibujar tan separada ¿Sabes? Porque como tengo El móvil Entre medias Para grabar Ah ya Ya Sí Normalmente Me acerco Un mogollón al papel Soy una Miope De libro Pero Ostras Pues es que O sea A mí me Eso sí que Me pasa Pero más A lo mejor No tanto pintando Pero bueno Sí que cuando tengo Que dar línea O hacer algo De que sea de línea O con la línea Ya pego la cabeza Total al papel Sí sí Total Con así Como con Con el súper A mí me pasa Que cojo muy cerca Muy cerca El lápiz Porque es como Oh no Porque si lo hago Más lejos O sea Tipo a lo mejor Artistas Que cogen así Como el pincel Sí sí Digo Madre mía Digo no no Aquí ese tipo De habilidades O sea En su momento Hace años A lo mejor Sí Cuando estudiaba En la ESDI Que tú también Estudiaste ¿No? En la ESDI Pues ahí sí Porque la parte Que teníamos De anatomía Sí que era mucho Claro De hacerlo Como es un O sea El tipo de dibujo Más artístico Más dibujo Anatómico Entonces sí que A lo mejor Te decía Pues tienes que coger así Para los trazos Y intentar hacer Una línea recta Súper recta Recta de De regla Tal Pero eso no es en la mano Madre mía La de horas Ay Estaba guay Lo de anatomía Yo hice uno Que era como Muy Era como un completo Porque era Creación gráfica Entonces incluía Incluía anatomía Incluía cómic Animación Y La animación Qué guay Sí La animación Es una pasada Sí 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 Me gusta un montón Y luego Cuando terminé eso Al tiempo Hice una De animación Pero con placer Es que Es una pasada Claro Sobre todo O sea Cuando No sé cuándo Tú lo hiciste Yo hice Cuando tenía Como unos 15 14 15 16 años Estuve en una escuela En Alcalá de Henares Sí Allí que abrieron De animación Y claro Como yo ya estaba loca Con el dibujo Y con todo Me adaptaron Me acuerdo Me acuerdo que hacíamos Pero claro No había Cosas de ordenador Como tal No hicimos nada También éramos Como muy pequeños En la que sacaron Como una clase especial De niños Y no había nada Pues eso de Como de ordenador Hacías los fotogramas Con las cámaras ¿Sabes? Sí 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 Arcaico La animación así En papel Papel Sin nada De digital Y a mí me pareció Una pasada Pero nada Luego eso Cuando hice 16 años La cerró La escuela se fue a Madrid Y claro Yo con tan pequeña No me iba a ir A Madrid Todavía Después de las clases Del instituto Y todo Así que ahí sí quedó Pero sí La animación me gustaba Mucho también No Yo ya era Yo ya era mayor Yo ya tenía Cuando empecé Tenía 25 Sí Pero sí Hacíamos animación Tradicional O sea Intercalación En papel Y eso Qué guay Sí Tan genial O sea que a lo mejor Te tirabas ahí Y todo un curso Para hacer Tres segundos Ya Pero Y luego Joa No sé si hacéis Algo de entintado Y cosas de esas A mí me pareció Una locura Sí Pues dices ¿Cómo se llama esto? Ahí no me sale El nombre del papel Este Transparente El como de acetato Eso No Acetato no Bueno a lo mejor Alguna cosilla Pero nada Era todo prácticamente papel Ostras Joa ¿Y tienes algún Trabajo de esos? Por ahí Que tengo por ahí Pues estaría guay Compartirlo A ver Pues a lo mejor Lo tengo En disquet Creo que tengo Alguno O sea No me da Joa Pues estaría genial Poder ver Ahí Esas cosas Poder ver Esos trabajos Joa También de cómo Cambia hoy El estilo Que parece que no Pero oye Tantos años Lo tiene Creo que seguro O bueno Estaba diferente Sí Sí Pero también porque Te hacía mucho Por dibujar de otras maneras Sí No sé ni lo que estoy haciendo De verdad Bueno tú dale Algo Sabes qué pasa A ver que También es que Es todo La acuarela Y así Es todo como Muy batiburrillo Cuando Hasta que das La línea Todo parece Un A veces Que lo hagas Todo como Súper milimétrico Hay gente que no Hace línea Pero se Ver como muy bien Hay todos los Delimitaciones Estás dibujando Estás ahí centrada En el dibujo Pero Pero bueno Es la gracia ¿No? Claro Voy a ir mezclando Mira Y que salga Lo que tenga que salir Uy Tiene muchísima pintura Esto Joder Pues yo estuve En la ESDI Pues por ahí Cuando tuve O tenía Como veintiuno O así Creo Más o menos Y Sí Joder La verdad es que Me lo pasé Súper bien Fue una temporada Una época Ahí súper Genial Sí Porque igual No sé O sea Las clases Los compañeros Que había Además Eso como Que empiezas O tienes ahí Como ambiente Con otra gente De tu estilo Porque al final Claro Gente como tú Es que es eso Claro Sí Sí Porque Lo hice bachillerato Bachillerato de artes Y todo Pero al final Mucho Yo que sé Había gente Que le gustaba Más la fotografía O Más las culturas Claro O más Gente que luego Fue a Hizo artes Vaya La Carrera de artes Yo no hice carrera Ni nada Me metí a ilustración Desde el momento Cero Sí Pero sí que es cierto Que eso Que luego hay Con gente tan Relacionada Con lo tuyo Moraba un montón Y luego las actividades Que se hacían Más paralelas También Pues a A las clases Así Había a veces Salidas Interesante La verdad No sé Salíais a dibujar Y eso ¿No? Sí Algunas veces Sobre todo Claro Con buen tiempo A lo mejor Íbamos al retiro Ahí a Madrid Qué guay Y te llevaban Pues eso A Pues a trastear Básicamente Sí, sí Pero es un lugar A que parece que no Pero era gente joven Que bueno Vamos a sacarles De las clases Que ya llega El buen tiempo Y Y nos la lían Dentro Yo siempre digo Me voy a coger La libreta Y me voy a ir Por ahí A la calle Y a dibujar gente Pero luego al final Me da pereza Y no lo hago Pues que esas cosas Yo sí las hacía Claro Más jovencilla Sí que lo hacía Un montón También eso Como relacionado Con el bachillerato Mi grupo de amigos Todos dibujábamos Y todos pintábamos A nuestro estilo Cada uno Pero Sí Pero sí que lo hacía Claro Un montón de gente Entonces Estaba guay Por ese lado Porque sí que haces quedadas Y salías por ahí O Sobre todo En Madrid También había Muchas historias Así De Encuentros de dibujo O lo que se hacía En la tabacalera Por ejemplo De Pues se hacía Es como Se llamaba Dibujo Madrid Creo Y se hacía Ay Uy Hostia Que concentra Cuando te concentras Ya no hablas No puedes pensar A ver Dos cosas solamente No puedo Es complicado Pues Joder No sé Para dónde La gente Me está Para arriba A ver Pues eso Se hacía dibujo Madrid Y era Algo súper Genial Joaquín Que te estoy viendo Es que estoy tirando No sé por qué Se ve tan chiquitito Esto Joaquín Aldeguer Que es un caricaturista Que te mueres Ay Va a quedar grabado Sí Va a quedar grabado Y Lo compartiré Por aquí No sé si tú Lo podrás compartir La verdad María no tengo ni idea Si lo podrás tú Compartir Porque Si lo compartes tú Yo lo Y aún así Es así No Pues te lo paso Si lo quieres también Subir Compartir En En tu Instagram TV Creo que Se lo puedo Metir Pues también Así que Eso es lo de dibujo Madrid Pues eran Unas quedas Que se hacían a tabacalera Y era todo O sea como muy genial Porque iba como Un montón de Bueno Cada semana Llevaban a diferentes artistas Como de diferente Pues yo que sé Gente que hacía A lo mejor un concierto Una performance Un Yo que sé Un teatro Así Entonces como que Hacían un pequeño Así Sketch Un pequeño tiempo Para hacer lo suyo Y luego Pues ya van Y luego A lo mejor había una hora Hora y pico Por ahí De diferentes Posados De 15 minutos De 5 minutos De 20 minutos Los que fueran Y era muy genial Ir a esas cosas Ahora entiendo Claro que ya no Que ya no se harán Ya Con el COVID Y todo Pues nada Pero bueno Tampoco sé como estar Ahora que la tabacalera Ni no tengo ni idea Porque nada Hace Muchos años Que no Que ya no voy por allí Ni nada Pero bueno Claro Bueno no vivo allí Pero Que No sé A ver Siempre las ciudades Si busca Yo creo que Encuentra alguna Cosilla de tal Algún evento Alguna quedada Alguna historia Y allí en Bristol Conoces a gente Ilustradora Pues conozco Pero Igual Tampoco De haber No O sea Sobre todo al principio Sí Cuando llegamos Aquí Bernal y yo Sí que íbamos igual Unas quedadas Que se hacían De dibujo Que Sketchbook Club Se llama como El club Del cuaderno De dibujo Y también se hacía En un sitio Pues parecido Así como un sitio Parecido a la tabacalera Me refiero Como un sitio Así Esto es más social Donde hay un montón De salas gigantes Y hay un montón De gente creativa Haciendo cosas Y eso Sí Estuvimos una temporada Así grande Yendo Y sí Más o menos Ibas conociendo A gente Pero bueno Luego ya Entre COVID Y tal Pues nada Todo lo que Te puedes relacionar Es casi A la distancia Y poco más Pero bueno Sí Aquí también hay Un montón De gente Artista Y súper talentosa Qué guay Pues así Como cuando hablamos Nosotras Que hablamos De los Luis Y de Juan Qué bien Qué bien Que se pueda Compartir aquí Pues sí La verdad que sí A ver Quiero pensar Quiero pensar Voy a coger Otro pincel A ver Esto por aquí Vale Por aquí Naranja Vamos a meternos ya En lío Voy a volver A mirar A ver Los comentarios Comunismo O dibujo Madrid Comunismo Libertad No Eso no puede existir Tienes Comunismo O dibujo Madrid Ya está Es que Mira de verdad O sea Allá donde vivís Si no Mira Es que Porque yo que sé Te da cosa Por yo que sé Idioma y tal Pero de verdad Que es que Organizar este tipo De eventos Y como quedadas Y tal Allá donde vivís Aunque sea Una vez al mes Está igual Pero es tan genial Bueno Me estoy intentando Poner creativa Yo creo que ya La voy a empezar A liar Es que Parece que no Pero muchas veces Digo A ver No me sale A poner Cobas Ay que bonita La cola No sé si te pasa A ti Pero yo Con los pelos De los gatos Siempre me encuentro Algunos En las acuarelas Pasa 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 También Ostras Mira que Este El tuscus No O sea Tiene pelo largo Pero la verdad Es que dentro De lo que cabe No tiene O sea No suelta como Demasiado Demasiado pelo Pero bueno Ahora Sobre todo Claro Porque era invierno Pero ahora Ya se está viendo Que está ahí Soltando Los suyos Joder Yo a Treyu Se los arranca El tío Empiezo Empezo a meterse En el lomo Y se arranca Los mechones Pero bueno Como pasea Mucho por encima De la mesa Y eso Cuando estoy trabajando Es una cosa Que no lo pueden evitar Pues a veces Que me flotan Los pelos Le pasa Que nos pega Unas noches Sandungueras No te lo puse Estás utilizando Acuarelas A ver Saludos Desde México Pues saludos También Si alguien Tiene alguna Pregunta O alguna Duda O alguna Cosa Pues que la Haga Que yo Estoy aquí Me encanta Dice Papercraft Atelier Qué guay A ver Aquí Yo creo Que luego Le voy a Le daré Línea Es que acabo Mi intención En esto Porque siempre Tengo con el rollo De que siempre Acabo haciendo Línea Porque no llego A hacer Las Pues eso Delimitar Los tonos De las zonas En condiciones Y ya me veo Que lo voy a Tiene que poner Yo creo Línea Otra vez Siempre das Color Y luego Línea O hay veces Que lo haces Al revés Pues Por lo general Doy el color Sí Y luego Y luego Le hago la línea O sea No sé que sea Como con Tintas O así Pero incluso Con tintas Me suele Es como una manía Básicamente Una costumbre Ya Yo antes Lo hacía al revés Te daba primero La línea Y luego El color Sí Así que No sé si O sea Es mejor O Te ahorra Más tiempo Lo que sea No sé Pero vamos Supongo Que eso Que es como Costumbres Que vas cogiendo Para el watch Mejor Luego Claro Entiendo Pero vamos Que luego Es por ahí Gente que Que hace Unas cosas Que te mueres Sí Hay una chica Francesa Que te la he compartido Alguna vez Que se llama Aiglantain Como la bruja novata Y Y ella Lo hace todo Siempre A tinta china Y le da Primero Igual que Quentin Blake El ilustrador Este inglés También Da primero La línea Con tinta china Y luego La acuarela Claro Sí Pero de esta manera De dar así La acuarela Puede ser Igual Como parece Quentin Blake Que da así La acuarela Que parece Que está Dado Así a como caiga Y luego Lo pienso Digo Madre mía Digo Esto en realidad Tiene que tener aquí Un trabajo De pensada De dónde va Cada tono De dónde va Todo Ya Es precioso Igual En España Tengo varios Libros Varios cuentos Así Es como Sobre todo Los que hacen De pop ups Estos que los abre Sí Y te sale Un mundo De maravilla Dios Qué horror Qué maravilla Hicieron una exposición Hace ya Unos años En la biblioteca Nacional De Quentin Blake Bueno Una pasada Una pasada Qué precioso Sí Pues a mí me ha hecho La línea Así tan Desdibujada ¿Sabes? Sí Sí Total Es que Yo creo que Cuando empiezas A lo mejor Así a ilustrar A pintar Es un poco Como lo que más Bueno A lo mejor Hace años Es que yo creo Que era un estilo De ilustración Que se daba más Era hacer Pues eso Como que no quedara La línea perfecta Sino que Fue un poco Pues eso Que tuviera un aspecto Pues casi Como si lo hiciera Un niño Sí Pues a mí me gusta eso Ya Está bonito Pero luego ya Entraron otras corrientes Y así Y ya eso Como que se fue Se fue quedando Por ahí Así Vamos que ya no lo ves Vas a una librería Bueno tú lo sabes Claro Que es la librería El rollo más japonés Yo creo que Sí Que fue Las líneas más limpias Los colores más planos También No sé Mira Mariano Te preguntan Que qué tamaño De pincel Estás usando Ah Pues este es el 7 Ay espera Que no sé Si se ve ¿Tienes tamaños De pinceles favoritos? Yo creo que es una cosa Pues yo la verdad Que no No sé O sea Si tengo que hacer Bueno este Mira Estaba pintando Cosas pequeñas Y estaba usando esto O sea que Pero vamos Sí Este otro pequeñito Que es el El 1 O sea Fíjate Madre mía Estos Me gustan mucho Pues están bien de precio Y están súper O sea Pintan bien Estos azules Yo creo que tengo Sí Ponga alguno Esos que tienes tú Con esos colores Tan preciosos Los pinceles ¿Estos? Sí Pues que venían Con la caja esta De los bots Sí, sí Fue una De abrir Yo pensaba Que solo venían Las pinturas Y es más Venía una paleta Así muy planita Que es la que quería Utilizar para esto Y metí un rato Buscándola Y no sé Dónde la he dejado No tengo ni No la he encontrado Pero ¿Cómo puede ser? Esto es una habitación Bueno, pues no he dado Con ella Y yo, bueno, pues nada Ahí se ha quedado Pues sí Estoy utilizando estos Pero vamos Porque los tenía Aquí básicamente Pero Aquí a manita Ay, Dios mío No se ve por ahí Como Uy, qué de color es esto Madre mía Bueno, voy a empezar A meter ya A un verde La cola súper bonita Madre mía En fin Ya se está yendo De madre Pero bueno Me voy a poner A dar los tons verdes Para que cambie un poco También el El aspecto Y este Uf Este es un color Mejor un poco Como un verde hierba Pero bueno Voy a dejar así Buenas Se va por ahí Un montón de gente ¿Eh? Que me van saliendo Sí Voy echando para arriba Hay gente que entra Y sale ¿No? O sí Sí A ver La mayoría En realidad Me pasa Buenas Nos van saludando Por ahí Te me habías Te me habías Sí Es que Le ha dado Un Un Jopillo Le ha puesto Ahí reconectando Pero yo creo Que ya Ha vuelto Es que este pincel Es uno de los míos Más pequeños Porque Esto no tiene Es tan finita La punta Este 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 Pues que O sea De pinceles O sea Sí Más o menos Lo único favorito Que tengo Es Bueno Este Que es Los números Dos A mí me encantan Los dos Así Que es como No son Como muy en el medio Y súper grande Y súper pequeño Y Y chicas Como que con esto Lo hago todo Es como mi favorito El número dos Fantástico Y los pincelitos De punta cuadrada Oh Oh Te gustan Yo me apaño Yo fíjate Mucho No Ostras Pues yo es que Desde el principio Vamos Cuando empecé A trastear Ahí con pinceles Dije Ostras Esto es una maravilla Porque te da Así como Para hacer Pues yo que sé Me llevo Todas las líneas Así O todo Lo que necesites Cubrir O cubrir rápido A ver A lo mejor Es un poco intenso No sé No me gusta mucho Este color A ver Vamos a ver Si podemos Rectificarlo Un poco de amarillo Ahí puede ser Puede ser Puede ser Tú estás dando Ya por ahí Detallitos Estoy con las fresitas Sí Pero porque el mío Tiene mucho menos Y bueno Yo esto ya lo hubiera Terminado Lo que pasa que Como estamos De chachara Claro Hombre Hay que dedicarle El ratillo Le he puesto Una piña En la cabeza Que no me convence Nada Pero piña De frutita Sí ¿No? Sí Una frutita Así como En plan de horquilla Pero ¿y por qué? Qué mona Encantada Cuando Cuando le metan La tinta Ya Digo yo Que queda mejor A mí lo que me alucina Es lo de las paletas De colores Tía Y eso ¿Cómo te lo organizas? Todo eso Yo es que Pero ¿en cómo? ¿En qué? Pues entonces Dices Voy a usar estos colores Y te haces ahí Tu paletita de colores Y tal Yo soy incapaz Yo tengo que meterlo Todo ahí O No sé Pues yo supongo Que es eso Porque sale como Como una tendencia Así Me parece Natural O sea Yo sé Que eso Que miras A lo mejor Yo que sé Ilustraciones Que he hecho Hace tres años Y los colores Siguen siendo Como Sobre todo la saturación Y así Siguen siendo Como súper similar Y yo entiendo Que es Pues yo que sé Por eso Porque al final Son cosas que te gustan O Claro Tiendes más Hacia algunos colores Sí Aunque a ver Más o menos También en algunos momentos Vas variando Así claro Como para que también sea Pues eso Un poco más variado Pero Pero yo que sé Luego ves gente Por ahí Que Todo su Instagram Por ejemplo Es con la misma Paleta de tonos Constantemente Constantemente Eso sí Me parece Un trabajazo Sí No sé Como el no salirte De ahí O ir A las pequeñas Varias cierres Me parece Súper complicado Sí Para mí también Hay gente Que cuida mucho Lo de El fit ¿Se llama? Sí Sí Pues eso Sí Pero un montón Ya Ya Yo no tengo nada Cuidado O sea Yo a veces que miro Digo Mira esto Parece un mercadillo No Te limitas a subir Tu trabajo Lo que crees que puede gustar Y ya está ¿No? No sé Claro Pero es que Tienes que tener tantas cosas En cuenta Con Instagram Madre mía Entre la Como hablamos siempre Es otro trabajo más Sí Sí Bueno vamos Eso está Clarísimo No hay gente Que lo rentabiliza más Sí Sí Que no lo rentabiliza tanto A ver La paleta de colores Que usa Dice Papercraft Atelier Dice La paleta de colores Que usan Los van pasando En la marcha O antes de pintar Pues En mi caso Pues no No lo sé tú Pero yo lo estoy haciendo Un poco en el momento Sobre la marcha Siempre sobre la marcha Nunca 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 me planteo O sea Voy a usar estos colores ¿No? Claro A ver Para este tipo No sé O sea A lo mejor para un trabajo O así un encargo Un proyecto Sí Claro Cierras más la paleta de color Pero para esto O sea Yo sabía que lo quería hacer Colores Más Mezclando como cálidos Y fríos Pero eso No tirando azules Ni nada Entonces bueno Pero no La verdad es que no tenía Nada planteado Pero al final ¿Por qué eso? Porque también sabes Que más o menos Los vas a tirar Los mismos colores Y pues ahí decía Que se veía pixelado ¿Se sigue viendo pixelado? Ni idea Yo a ti Así un poco Pero puede ser Mi conexión Sí Yo creo que puede ser La conexión De cada uno También Claro Puede ser Porque a mí Claro Si me sale bien Pero claro Soy yo Aquí Con el vídeo Directamente Entonces No sé por ahí Cómo saldrá Como lo típico Mueve Coge el móvil Y súbelo ¿Qué tipo de pintura Estáis utilizando? Patri Contesta tú Pues estos Son unos Jellywatch Se llaman Que los Me los regaló Bernal hace poco Para el cumple Y pues es como Pintura en watch Y pues así En unos pequeños Unas pequeñas cajitas Y es como muy No sé Como Muy espesita O sea No está seca Me refiero Que viene con bastante Humedad Entonces Es pues nada Interesante De trabajarla Pero vamos Que como O sea No Todavía no Le he llegado al punto De saber Cuál es la diferencia Entre la pintura Que viene dentro Del bote ¿Sabes? Si cuando coges tubos Pintura de tubos Sí No le veo la diferencia Yo no sé Si es eso Que es algo Que se han inventado Por llamar la atención De manera comercial Porque vamos No le veo Demasiada diferencia Yo tengo Unas watch De pelicán De hace más De 20 años Que Hace poco Los stories Y todavía Están operativas No tienes Mira No tienes más Que ver A ver ¿Lo tienes por ahí? Sí Mira Se ve que son antiguas Sí Sí Pelican Está Yo tengo un bote Bueno tengo Como en España Bueno Digo que estará Porque ya No sé Pero tenía Igual El Vermellón Este así El Rojo Este más oscurito Porque ese embote No lo había Bueno cuando yo Compré Las acuarelas Las estas del watch Pero sí Es que Es buena pintura La verdad Y luego es que En realidad Dura tantísimo Que es que Es una barbaridad Peces un poco raros Me están quedando Verde y salmón No sé yo ¿Qué tipo de pececito? Mi mundo imaginario Vale Un pececito Este mundo Vistado Aquí ya la he liado Y He corrido un poco La pintura De a ver si lo tapo Un poco Con los verdes Ay me encantó El truco ese Que pusiste una vez Para el iPad Que podías Coger una foto Y sacar La paleta De colores Me pareció Flipante Ostras Es que Pues yo lo he utilizado De la aguanta a veces Para generar Paletas Tío Madre mía Esto ya es como El futurísimo A partir de aquí Ya no hay nada Hemos alcanzado El tope Está guay Ya si tiene un montón De historias Quería hacer Otro vídeo Pero se me ha enfocado Al dibujo Como tal También como hacer Los pincelitos Yo sé Hay un montón De cositas Que meto Pues las estrellitas ¿Sabes? Y cosas así Que realmente A ver si Tienes tiempo Bien Pero si no tienes tiempo Pues lo puedes hacer Haciendo Un pincelito Con ello Y solo tienes que hacer Pin 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 Lo pulsas Y te van saliendo Pues las estrellitas O yo que sé Los detallines Que tengas Que suas utilizar Más como recurso Eso sí Lo he visto Con Photoshop Pues Digo chica Qué maravilla Pues se puede hacer Que nunca Siempre me pasa igual No le saco Todo lo que Todo lo que Se puede hacer ¿Sabes? Ya Sí A mí un poco Me pasa igual Que muchas veces Como tienes Es que también Dedicarle Sacarle el tiempo Sí A trastear Pues Con la calidad Esta por ejemplo Que puedes hacer Mil cosas Pero digo Me tengo Me tiene un día Y ver a ver Todo lo que se puede hacer Pero Nada Ya Total Sí Sí Con materiales Y todo Se puede hacer Una barbaridad De historias Pero Pero luego Si que es cierto Que lo que dices Que te quedas un poco En eso Te acaba de reír Claro A ver Quiero poner Otros Coloritos Más Moradito ¿Cómo es ser Ilustrador En España? Sí Somos autónomos ¿Cómo ser ilustrador? Pero Porque no son Oligantes Que yo No Madre mía Ah bueno Pero tú No vives en España Lo tuyo será Diferente No Más o menos Sí Es En realidad Parecido Pero Sí que es Menos complicado Creo que Veo bastante Diferencia En En cómo se Gestiona Todo Sobre todo A la hora De eso De hacer las Declaraciones Y tal Aquí Hacer Bueno Sí Como se hace La declaración Que se hacen De De abril A abril Es como el año fiscal Ajá Pero no haces Por trimestres Y todo eso Con el IVA Sí Claro Yo estoy Alta del IVA Y el IVA Sí Pero lo único Que tengo que hacer De manera trimestral Ajá Y luego Pues nada Haces la declaración Además que hay Un montón De plataformas Adheridas Al HMRC Que es la Hacienda De aquí Y como solo Subes Subes Lo que has Ingresado Sí Lo que has Gastado Y Poco más Porque no Como que no tienes Que justificar Nada A no ser que te Digan Que lo tienes Que justificar Entonces claro Tú guardas Todas tus Facturas Toda tu historia Pero no tienes Que O sea Es como bastante Más fácil En ese aspecto Pero tenés Me imagino La cuota Mensual ¿No? Sí Pero claro La cuota Como tal Son A ver Un poco Lo que Dependiendo De lo que ingreses Lo que quieras Aportar Son como unos O sea Si lo haces Mensual Son como 14 libras Y de ahí Si quieres tú Sumarle más O sea Si llegas Claro Es que El tope Si ganas más De 85.000 Libras Sí Anuales Pues ahí ya Si que tienes que O creo que es un 9% De O algo así Que tienes que pagar Pero si es menos Tú tienes un cupo O sea Como un Una Bueno Entre unas 14 libras Mensuales Y un máximo También creo que De ciento y pico Entonces claro Si has facturado Este O ese mes Menos Pues te aportas menos Y luego Si a pesar de todo Puedes hacer aportaciones Que todo va como Luego para la Pues eso Como para la seguridad social Ya 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 Eso como puedes Pagar tu cuota La que te corresponde Y luego hacer Aportaciones voluntarias Que aquí hay bastante gente Que lo hace en realidad Sobre todo ahora Con lo del COVID Y todo Es que son Casi 300 No me acuerdo Es una barbaridad Sí, sí Yo me acuerdo De estar allí O que antes De estar aquí Autónoma También En España Nada que ver O sea El sistema Es mucho más sencillo Luego el Como por ejemplo Te vas de alta Y todo está explicado En la página Hay una ley Específica En el que Todo lo que es Yo que sé Textos Burocráticos Todo este tipo de cosas Tiene que estar Súper bien Explicado Para que se pueda Entender Para que cualquier persona Lo pueda entender Sin problema Claro Entonces Es Pues eso A ver es diferente O sea A lo último Es lo mismo Porque tú tienes que Seguir haciendo Tus Tus Rectaciones Y toda la historia Pero mucho más simplificado Y en España Pues eso La verdad es que Te podrías volver Un poco loca Es que es un La gestoría Porque Porque es eso Hay meses Que tienes ingresos Pero es que Hay otros que Lo que hablaba La chica esta Como se llama Sara La de Los mercadillos Estos creativos Ah Sara Sara Sí La de Ani Sí Sí Lo comentaba ella En En unos stories Que pues oye Que a ver Como autónomo Hay meses Que te van bien Y otros meses Pues que no te van Tan bien Y al final Entre eso Y ella decía Que eso Con su niña Que tenía que El dinero Que se le va En Pues eso En la guardería Y toda la historia Es como Madre mía Es que En qué momento Cambiará En qué momento Se darán cuenta De que Que es un Un exprimir Ahí a la gente De una manera Pues sí A ver Yo entiendo Hay que pagar Porque oye Si queremos Sí, sí Claro Saludar Queremos colegios Públicos Pues hay que pagar Yo lo entiendo Pero igual Si no tienes Ingresos Pues es que Es difícil Claro El tema De que Fue un poco Más justo En eso O sea Aquí Lo bueno Que tienes Es que tú Pagas En función De lo que Ingresas Claro Que es Ahora Mi entender Debería ser así Porque hay Trimestres O tal Pues que A lo mejor Te ha ido Que te cagas Sí Claro Porque no Llegan los encargos O Lo que sea Pero bueno El mundo del autónomo Siempre Acaba yo Acaba yo Entre Tirarte los pelos Si pagas Claro Sí Sí Está claro Pues yo tengo La suerte Que me lleva Todo Claro Sí Bueno Es que Madre mía No sabes Sí Madre mía Claro Yo en España Sí tenía una gestoría Lo llevaba Con una gestoría Pero aquí Desde el principio Igual Porque como es un poco Más sencillo A ver Lo he ido llevando Digo Verás que algún día Me hacen una perción Y me dicen A ver Eso que es Espero que no Yo intento llevarlo Todo lo más al día Y lo mejor posible Pero sí Sí La tranquilidad De que alguien Te lo pueda llevar Todo Madre mía Y de confianza Quiero ir por ahí Contarnos Vuestras experiencias Por ahí Hay como ocho Personas Que están ahí Resistiendo Que llevan un rato Que miro que hay ocho Y yo Agradecida De que De que jugar Que estén ahí Como es Experiencias por ahí En vuestros países Y trabajáis como Igual de manera autónoma O freelance Curva 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 No Esto 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 Ay Miedo a hacerme autónomo En España Y se vale 97 Pues sí No sé Al final Siempre Parece que esto Es un horror A ver Es que A veces Si lo es Pero oye A ver También es O sea También hay facilidades Según te haces Autónomo ¿No? De primeras Siempre está Pues la barrocota Reducida Esta de los 50 Al principio Creo que pagas Menos Sí Sigue estando Eso Sí Pero yo ya llevo Muchos años Ya no me acuerdo No Mira no Aquí no lo reducen A de nada A ver Vamos a meter esto Esto La verdad es que Lo tienen aquí Destapado Uy Tengo tapado Es el celo Que tienes de lunares Lo tengo yo también Súper mono ¿El cuál? El El piso El celo ese de lunares Que tienes Ya Es más bonito Tan colorido Muchas gracias Alep siempre contigo Dice que talentosas Pues igual Muchas gracias Juan Es que me he puesto La tablet aquí Para cotillear Ay para que se vean Claro tío Porque si no Es que los comentarios Creo que solo los puede ver La persona que Otra patri Otra patri Que se cuela De la vuelta La luna Pues Hola Bienvenidas Y bienvenidos Si ya estáis por ahí El primero Que lleváis un rato Lo hice con ella Sí Sí Me invitó Bueno el primero Y el único Bueno este es el segundo Que hago en mi vida Ostras Es una experiencia Es una cosa que me da Un poco de pavor Pues yo creo Es que Yo creo que es eso Cuanto más haces Al final Sí Imagino que te acostumbras Ya te va Había pensado Hacer alguno así De madrugada ¿Sabes? Cuando lo quedas Trega Yo ya Claro Hombre Te ven Los del otro Los del otro lado Del charco Claro Sí oye Que parece que no Claro Que también por ahí Hay mucha gente A ver A ver A ver Que podía Que puedo hacer Porque yo creo Que más o menos Más o menos Me voy a poner también Ya a darle Está muy bonita Así ¿Ves? Es esto Como luego cubre Es que luego cubre Y ya Se te va a dar Ya Uf Ahí me quedo aquí Te voy a acabar Puesto a un ojo Otro verde Un poco diferente Ay Tengo esta mesa Que no te creas Que es muy grande No sé si está viendo Algo La que tiene La ventana ¿No? Sí O ya Digo Me pongo por aquí abajo A pintar Y ya no sé Si se ve bien O no No Pero si tienes luz A ver Pues sí Hay zonas Que no están Muy muy secas Todavía Ah bueno Espérate Me ha faltado Por aquí Yo tiro bastante De secador Pero con el watch No sé Qué tal Igual En realidad Joder Hace años Recuerdo que había Gente Que O sea Que le decían No No sé Secador Porque Cambia los tonos Y los colores Y no sé Pues si es que esto Porque te iba a cambiar El tono Y el color No Me ha pasado Un poco Tontería ¿No? No sé Pues sí Sí Recuerdo Pero No sé Donde era Como también Quedaba hace años Se ha vuelto otra vez A A pausar Sí Vale Vale Bueno más o menos Es que tenía aquí también un poco de pelo Y en realidad Así No sé si se ve bien El lingo Pero Me estoy olvidando De que tengo La pantalla delante Me estoy relajando Que sí Que sí Que pasa Que de repente Te das cuenta Que dices Ostrasio Pero si Si estoy trabajando Aquí no se ve nada A ver Uy madre ¿Ves? Aquí lo que dices Ya un punto En el que tienes que tener Un poco de pulso Fino Sí Y esto Lo tengo un poco retirado Digo Verás La voy a liar Ay Más o menos Pues qué guay Así está pintando Bueno Bueno Es que tú ya vas a terminar Pues si yo solo tengo el personaje Y tú tienes ahí Un decorado que no veas Ya Un poco intenso a lo mejor ¿No? Demasiado Bueno No hombre Que te lo curras Ya está Es que Es lo que decías al principio Que Yo por lo menos O sea No me lo voy a currar tanto Como Ya Como con el Intover Pero bueno Que al final tampoco No sé Porque el Intover De este año Pues Le metí así Muchos fondillos Y Claro A mí ya me estresa El pensarlo Porque luego Te juro Porque Hay veces que Que digo A lo mejor ya es eso Junio Julio Digo ya está Ya queda muy poco Tengo que pensar Y luego a lo mejor El día antes Todavía estoy dudando Qué hacer Entonces Así Porque cada año A ver Parece que no Pero ya son varios años Haciéndolo Entonces llega un punto Y es como ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Pues ya Las brujas Debo llamar brujas Ya no puedo hacer No, ya Ya no podemos hacer brujas Tiene que ser otra cosa Ya tengo que cambiarlo Porque ahora ya Las brujas Ya está Ay, yo no Me estoy liando Ay, que me he tirado Tiene que ir Bueno, ya se nos ocurre De algo seguro Y si no Anda que no hay Listas por ahí Ya Pero claro Es un poco No sé si te pasa a ti A mí me pasa que Luego piensas Que va a haber algo Que pueda ser interesante Pues eso A lo mejor Para poner en la tienda O para que Claro, claro Yo siempre pienso en eso Claro, esa intención Pero claro Es como nada Lo pienso Lo repienso Y es como nada Me parece bueno ¿Sabes? Como para yo poder hacer Digo ¿A quién le va a interesar esto? ¿A quién tal? Entonces Así Pero bueno Y sí El tober Bueno Va más Más trabajadillo La verdad Venga Voy a lanzar Y voy a poner Unos azules Marían Te sabes Te sabes A ver No sé qué hacer Es que tengo aquí Como unos detallines Pero ahora no tengo paleta A ver No está la otra paleta Es que la otra La toda La he echado La flor Esta es una maravilla Lo que pasa Yo siempre me olvido De limparla Y cuando la veo Tengo ahí Tengo arreglado Ya A ver Es que lo suyo sería Claro Lo usas Y bueno Limpias Sí Pero luego Aprovechar colores Pero claro No tienes espacio Para todo Claro Pero luego Nunca suele Ya te digo Suceder Yo la tenía ahí Igual Justo antes de Empezar Digo Ostras Como no encontraba La otra Digo A ver Pues esta La tenía otra Igual Llena de pintura De otra Pues de otra Historia Hay como por ahí Pues nada Vamos por aquí Vamos por aquí Ay Ha empezado A saturarlo Y por aquí Otra A lo mejor A mí A mí no sé Si me va a dar Para meter Las líneas Que podría estar Muy húmedo Esto Claro Tienes que Que se seque Si no te queda Así el rotulador Claro Uy ¿Qué tal Con la plumilla Esa ¿La has seguido Usando? Pues sí Algunas sí Le doy A ver Más o menos Sí que está interesante Pues yo que sé La textura Sí que tiene No sé Se trabaja Sí Es que se trabaja Diferente Entonces sí que Es curiosa De poder usar Pero igual También es De tener que Sacarle el ratito Para dedicarle Y así Trastear Con ella Más Pero sí Algunas cosillas Sí que Pero es similar A las normales Sí Es similar Lo único Claro Que la punta Es muy rígida Entonces Sí que Según vas girando La pluma Como tal Sí que te va dando Pues una línea A lo mejor Un poco más fina Pero solo por la terminación Que tiene la pluma De propio cristal Pero una línea Así como gorda O que puedas Eso como Hacer Más fluctuación De más Más ancho O más Menos ancha O más así Eso como Que no te lo permite Hacer demasiado Ya Ya Entonces bueno Pero bueno Sí que Ya bastante Sí ¿Qué más? Ah mira Una cosa que puedo Ya Empezar Qué saturado Es que también Me pasa que lo veo Y digo Ostras A ver Yo tampoco Tampoco Se lo utiliza Yo creo Tan tan saturados Los colores Y lo veo Y digo Madre mía Está muy bonito Cuando le des la línea Ya que lo marques Claro Pero sí 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 Que tenga un poquito Más de A veces intento No sabes Hacerlo con lápices De colores La línea No sé qué Pero Hasta que no le meto La línea negra Para mí no termina El dibujo Soy incapaz Sí sí Soy incapaz De dejarlo así Pues es que O sea Tenía O sea Tengo estos en realidad Para dar la línea Que son como un rojo Y un violeta Así También para que fueran Con los tonos Estos Y tal Y Pero No sé Yo soy tan saturado A lo mejor Estos tonos Ni se ven Así que Pues no sé Ahora según Lo miras Es que Muchas veces Es como Lo miras así Y a ver ¿Qué quieres De mí? ¿Qué me pides? Claro Lo que sí me gusta Mucho Es eso Las partes blancas O con los poscas Estos Guau Sí Es con los que Mejor consigues Porque mira Que he probado Yo rotuladores De estos blancos Pero Ya El posca Lo que más cubre Desde luego Que sí Es que es como Un acrílico Pero en rotulador Pues casi Sí Luego Los hay unos Que son los Sakura Que también A ver Lo único Que le achaco A estos Bueno Por lo menos Estos que tengo Es que tienen la punta O sea Que puede ser un poco más fino Para los detalles Un poco más finos Y así Pero bueno No nos vamos a quedar Para uno que Para uno que cubre Pues nada Pues nada Yo creo que Me vamos terminando A mí se me está yendo La luz además ¿Se ve bien? Yo ya he terminado Estoy aquí Haciendo un baño Pues nada Vamos cortando Si no Terminar Las de estas Pequeñas líneas ¿Cuándo lo vas a subir? ¿Cuándo vas a compartir? ¿Lo vas a compartir hoy? Pues Me voy a esperar ya Si acaso Hoy ya mañana Claro El lunes Porque hoy ya He publicado Lo del día de la madre Y Estamos con que Saturar el Instagram Que ya sabéis De verdad ¿Cuál sea la fórmula mágica? Pues mira Yo no tengo ni idea Pues la fórmula mágica Que me sube Me baja Me sube Me vuelvo a bajar Y no avanzo Ya Si Yo llevo también A ver Yo entiendo O sea Por mi parte Que llevo una temporada Que no he sido para nada Para nada Constante Entonces Entiendo Claro Que eso sí que Que afecta más Y así Pero Lo que tú dices Hay veces Pues que Yo qué sé De cosas que no te esperas O de publicaciones Que no te esperas De repente Un montón hay de De repercusión Y otras Y dices Uy ya verás esta Qué bonita Sí, sí, sí Es verdad Qué bien Y te comes Vamos Así Te lo comes con patatas Pero y no sabes La razón No sé No sé cómo acertar Entonces al final dices Bueno Pues yo subo lo que me apetece Y se ha acabado La semana pasada Que estuve subiendo Todo lo del material Y eso Sí Y nada Chica ¿No? No, pero bueno Ya por lo menos Lo tengo ahí Porque hay muchas veces Esas que te pregunta La gente Y tal Claro ¿Qué acuarela usas? ¿O qué rotuladores usas? ¿O qué? Pues mira Ya lo tienes ahí todo Sí, hombre A ver Eso está bien tenerlo A mí me gusta un montón Cuando te metes en cuentas Por ahí igual De otras copias De otras ilustradores Y ves ahí pues Bichear Es como al final Es como Meterte un poquito Dentro de De donde trabajas Y estás ahí bicheando Y a mí me encanta Sí La verdad es que Luego también descubres Por ahí materiales Y cosas Por ahí marcas Claro Que siempre está genial Todo el material Qué intensidad De cejas Más o menos A ver A ver Se está haciendo Con el pincel Sí Las Bueno Como las que voy a hacer De color Estas Sí Pero vamos Que Nada Ahí se va a quedar Porque no está todavía Soseco del todo Así que Pues nada Más o menos Se ve Como es Pues nada Vamos cortando Muy bien Corazón Pues nada Muchísimas gracias María Que siempre es un placer A ti corazón Por estar siempre ahí Oye Y yo Muy contenta Que Siempre Me gustaría Así que nada Igual Muchas gracias A quien ha estado Por aquí Es lo que digo Aguantando Y mirando Escuchándonos Así que bueno Eso Intento Tenerlo Y compartirlo Si cuando lo tengas Si quieres María Te lo comparto A ti también Vale Te lo envío Para que lo puedas Compartir Y subir Y ya estaría Así que pues nada Pues un beso enorme Guapa Besote Buenas tardes A todos Chao 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 Ay Como se corta esto Aquí